Evangelio de hoy jueves 1 de agosto del 2024 Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud El reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados Ponen los buenos en canastos y tiran los malos, lo mismo sucederá al final de los tiempos Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido Allí será el llanto y la desesperación ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron, sí Entonces, él les dijo Por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos Es semejante al padre de familia Que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Querida familia, para desarrollar esta pequeña reflexión Pongamos atención en los siguientes cuatro puntos En este primer punto, meditemos sobre la red de los pescadores El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar Y recoge toda clase de peces La red se tira al mar y al recogerla Se encuentra dentro variedades de peces Aunque el pescador no lo quiera Habrá peces en la red que no son actos para su alimentación Hemos visto esto reflejado dentro de la iglesia En ella se hallan tanto justos como pecadores Personas que al recibir la semilla del evangelio Cambian para bien Y otros que no son actos para dar frutos Aprendamos que Aunque dentro de la iglesia se haya de todo Tanto santidad como el pecado nuestro Dios no la destruye ni la cambia La iglesia es esa red con la que el pescador Nuestro Señor Jesucristo Pesca almas para el cielo Y se siente seguro con ella Porque desde su resurrección Ha venido trabajando con ella Cuando la red es tirada Es capaz de atrapar distintas clases de peces Pero al final serán separados unos de otros Tal como el trigo y la cizaña En esta red del Señor Es al mismo a quien le corresponde apartar No es algo que nosotros podamos atribuirnos Si Dios permite que en la iglesia ingresemos nosotros Con los pecados que Él ya nos conoce Entonces ¿Quiénes somos nosotros Para prohibirle la entrada a los demás Juzgar a otros Y pensar que no son dignos de Dios Ni mucho menos de estar dentro de su iglesia Estos son actos contrarios a los mandamientos de amor y fraternidad Que nuestro Señor nos ha enseñado Y esto es algo que debemos evitar a toda costa Todos los días de nuestras vidas En este segundo momento de la reflexión Meditemos en la frase Ponen los buenos en canastos Y tiran los malos El ejercicio de poner en canasta los peces buenos Y arrojar los malos Concuerda con la enseñanza de los armientos Jesús poda a aquellos que puedan dar fruto Y echa el fuego a los que se secan Como personas Estamos expuestos al bien y al mal De nosotros depende el presente y el futuro Con nuestros actos Nos ganamos el aprecio y la gracia de Dios Para que al final seamos admitidos en su reino Hoy cuestionémonos sobre ¿Qué es lo que alimenta nuestra alma? Tal como necesitamos alimentos nutritivos Para sobrevivir físicamente Así necesitamos el Evangelio de Jesucristo Para sobrevivir en el campo espiritual Nuestras almas se deben nutrir de todo lo que habla de Cristo Y de lo que nos conduce a Él Ya sea que provenga de las Escrituras Que lo comuniquen nuestros ministros y predicadores O lo que nos enseñen otros siervos humildes de Dios La participación de la Eucaristía Y el sacramento de la confesión Aprovechemos los medios de gracia que nos deja el Señor Y esforcémonos en ser personas de bien En este tercer punto Analicemos esta pregunta ¿Han entendido todo esto? Si con este Evangelio No reconocemos que debemos empezar seriamente nuestra conversión ¿Qué más podrá hacer nuestro Dios por nosotros? Ya todo está entredicho Pero lastimosamente habrá algunos Que dejarán pasar por alto este mensaje del Señor Y seguirán como si nada Así ha pasado y pasará Puesto que muchas personas han sido evangelizadas Y han sido testigos de las bondades de Cristo Hoy Jesús nos pide un poco de amabilidad con su palabra Para ser fieles discípulos de Dios Que encarnan su Evangelio y cumplen su voluntad Esto es lo que nos hará diferentes del resto Y lo que marcará la diferencia en aquel día Cuando seamos llamados a rendir cuentas El sello de haber recibido la palabra Y haberla encarnado en nuestros días Renovemos el compromiso con Dios De encaminar toda nuestra vida hacia Él Hagamos más oración Dediquémonos más a las buenas prácticas religiosas Como el Santo Rosario Y la visita al Santísimo Sacramento En este cuarto punto Reflexionemos en el sí de los apóstoles Si le afirmamos al Señor Que sí entendimos su mensaje Y que sí queremos seguirlo Debemos demostrarlo en los momentos difíciles El Señor necesita que nosotros aceptemos con firmeza y mucha fe De la misma forma que María acepta las palabras del ángel Y dice sí a los designios que Dios tenía para ella Fue un sí superior al de todos Porque lo pudo mantener hasta el final Sin importar las consecuencias Nuestro sí debe ser seguro y sin dudas Un sí que se eleva por encima de las expectativas Una respuesta positiva Tanto a las alegrías Como a las tristezas Cada día el Señor toca la puerta del corazón Para que le confirmemos si hoy queremos seguirlo Porque amarlo a Él Requiere de una demostración diaria de afecto Tal como nosotros necesitamos de los seres que nos aman Y no es porque Dios necesite de nuestro amor Más bien con cada manifestación de nuestro amor por Él Sus gracias caen sobre nosotros Y nos alimentan el alma No olvidemos las enseñanzas centrales de este Evangelio La comparación del reino de los cielos Con la red que se echa al mar Pero que al final Cada uno será enviado al lugar que le corresponde Actuemos en el amor Y conforme a las palabras del Evangelio Ahora con ayuda de las siguientes preguntas Analicemos nuestro interior ¿Comprendo quién es el pescador Y la clase de pez que sería para Él? ¿Soy consciente de la clase de vida que llevo Hasta el día de hoy? ¿He aceptado al Señor en mi vida De manera firme y concisa? Oremos Hoy gracias a la iluminación de tu espíritu Comprendemos que el Padre Quiere el bienestar de todos sus hijos Sabemos que Jesús es el pescador Que echará la red Por eso hoy queremos entrar en comunión con su palabra Te pedimos que nos guíes Y nos des de todo lo necesario para cumplirla Y lograr nuestra salvación Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo Que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor te bendiga abundantemente en este día En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Si esta reflexión te ha gustado Recuerda dar like Dejarnos tu intención en los comentarios Y activar la campana de notificaciones Para que todos los días recibas estos preciosos mensajes Te saluda tu hermano Daniel Deseándote un día lleno de bendiciones Somos Red Católica Y activar la campana de notificaciones Y activar la campana de notificaciones Y activar la campana de notificaciones